Para hoy tenemos una receta sensacional, muy fácil, muy rica y muy mediterránea que está adaptada a nuestra cocina colombiana. Es la salsa boloñesa. Hoy vamos a hacer unos espaguetis, es una pasta a la boloñesa y para eso pues tengo acá esta pasta, varilla, es una pasta italiana. Recordemos que en Colombia tenemos pasta de muy buen sabor, pasta a la muñeca, pasta a la base, bueno, distintas marcas. Esta varilla la tenía por ahí, la quiero gastar, pero eso no quiere decir que siempre uso yo varilla. Me gusta usar mucho los productos colombianos que son de excelente calidad. Bueno, para esta pasta, para esta pasta boloñesa, como ya les decía, que es una pasta de origen mediterráneo, por eso voy a agregar aceite de oliva, aunque a mí me gusta ya más cocinar con aceite de coco. Ustedes saben de las grandes propiedades. Ese chorrón de aceite de oliva, le vamos a colocar acá entonces una mezcla de cebolla picada. En este caso tomé una cebolla y media blanca, cebolla de huevo. Cualquier cebolla le sirve, pero para esta ocasión yo tenía esta cebolla. A veces lo hago con cebolla larga, que también es muy deliciosa. Bueno, aprovecho para mostrarles esta nueva adquisición de cortadora. Mire, trae esta, que me encaja perfectamente aquí con mi mesa de trabajo. Vamos a llevar esto al fuego para que se nos sofría muy bien. Vamos a dejarla que se nos marchite, que se nos concentre muy bien, para luego echarle los otros ingredientes. También picado dos tomates colombianos sin piel. Eso es importante para que quede prolijo. Dos tomates picaditos en cuadritos sin piel. Esto es media zanahoria, media zanahoria rallada o rallada, como ustedes le quieran decir. Y tengo acá esta cazuelita de pasta de tomate. Como especies que tengo para condimentar, estos son 500 gramos de carne, es decir, una libra. Creo que hay un poquito más. Bueno, pero no interesa, eso no tiene relevancia. Esta carnecita la vamos a sazonar luego cuando esté allá en la sartén, o sea, los condimentos que voy a utilizar van a ser el orégano, que le da un sabor espectacular, super deli, pimienta, hoy que tengo achiote, le voy a agregar un poquitico de achiote, pero no es necesario, sino que yo quiero agregarle. Y por supuesto, ajos picados o salsa de ajo. Aquí tengo salsa de ajo líquida, me ha salido muy concentrada, muy buena. Esta es de marca El Rey, pero también hay otras marcas. Y mi toque de la cocina de Lita, cocina, es una pizca mínima de comino que le da ese sabor colombiano característico. Por supuesto, la salecita. Entonces, no es más. Quiero, mientras se sofríe la cebolla, decirles que en el mercado se consiguen sobres de pasta boloñesa. Entonces, las personas a veces lo usan, solamente utilizan la carne y la pasta esta que se disuelve en agua y se le agrega. También queda rico, pero esto es como para comentarles que se puede hacer. Generalmente lo utilizan mucho los chicos que viven solos, que las compran en los supermercados y las tienen almacenadas y en una emergencia recurren a ellas. Estos concentrados de carne, si usted desea agregarle medio concentrado de carne, lo puede hacer. O si no, lo deja así. Pero yo les muestro todas las opciones porque en la cocina tenemos que recurrir a lo que encontremos. Miren esa preciosidad de cebolla. Voy a agregarle la zanahoria, aunque se podía haber iniciado agregando zanahoria y cebolla. La zanahoria le da un sabor muy delicioso, pero tenemos que ser cautos, es decir, agregar poca zanahoria. Con media zanahoria pequeño es suficiente. Agregaré el tomate sin piel picadito y lo vamos a dejar que se sofría muy bien. Lo vamos a dejar que se sofría perfectamente. Ahí es donde vamos a demorarnos unos 5 a 10 minutitos porque esto es demasiado importante. Todavía no hemos sazonado. Miren que tiene unos juguitos y nosotros no le hemos agregado absolutamente nada de agua. Voy a agregar la carne, pero un tip que les doy es agregarle un poquito de agua, muy poquito, para soltar la carne para que ya no se nos vaya a pelotar o se nos formen así como pedazos apretados. Voy a agregarla ya porque han pasado unos buenos minutos y ahora sí no nos vamos a retirar de la sartén, sino que vamos a empezar a desmenuzar la carnecita. Vamos a desmenuzar y la vamos envolviendo con los demás ingredientes para que no se nos forme grumos nos quede muy sueltita. Así como una medio fritadita. Por eso no le he agregado todavía agua, porque a esto hay que agregarle agua. Hay que agregarle agua para que solte todos los sabores, pero la carne necesitamos dejarla que se sofría un poquito. Vamos a dejarla ahí y la vamos dando botecitos. Aprovecho para agregar las especias, ahora sí. Entonces dijimos que el ajito, esta botecita no. la pimienta. Bueno, así porque es que los huequitos son muy chiquititos. Vamos a agregar el orégano que me encanta. El orégano. Ahora se nos está acabando. El orégano ya le echamos y la salecita. Vamos a empezar a revolver. Vea, ahí están los jugos de la carne. Todavía no hemos agregado agua. Los jugos de la... ni le he agregado la pasta de tomate tampoco. Mire, la carne está suelta. Entonces eso nos va a hacer que nos quede una salsa boloñesa muy prolija. Agregamos la pastita de tomate. Ya la agregué. Agregamos agua. Agua. Y ahora vamos a dejar que todo se concentre. Rectifiqué el sabores. La dejé bajita de sal porque eso es lo último que rectificó. Ahora vamos a dejar que se disuelva completamente la zanahoria. Ya la probé y está delicioso porque los condimentos, las especias que le agregue, de todo fue muy poquito para que el sabor a la carne sea como el centro. Esto va a quedar una ambrosia. Se está ya terminándose. Voy a hacer una ensalada verde rápidamente. Esto es una lechuga de batavia. Le vamos a agregar todas las cositas que tengamos verde. Esto es perejil verde que estaba en la nevera. Pimentón verde. Así con la mano rápidamente. Para acompañar. Mire, tenemos acá. Esto es pepino coombro. Y esto es alcaparras. Máximo dos. Uf. Máximo dos. Y le agregamos este kiwi. El kiwi que es tan delicioso. Y entonces, si no tenemos tiempo, podemos agregarle ya una salsa. Por ejemplo, este es miel mostaza. Que le podemos agregar así inmediatamente. O si no, mire, esa es muy facilita. Agregamos un poquito de esto de cilantro seco. Vamos a revolver y en el caso de que le haga falta un toquecito le agregamos unas goticas de agua. Agregamos también aguacate y por supuesto un poquito de cebolla que está pasada por agua fría para quitarle todos estos como sabores amarguitos. Voy a revolver. La sal solamente la agregamos en el momento de servirla. Eso sí, todos sabemos que las ensaladas no se les puede agregar sal antes porque terminan como cocinando. Voy a agregarle un poquitín de vinagre. Vinagre y un poquito de agua. Generalmente nunca lo agrego solo. Lo agrego así de esta manera. Si ustedes le quieren agregar un poquito de aceite, también se puede hacer que queda muy rico. Y el aceitito es para ensaladas el aceitito de oliva. Ese sí puede ser generoso, el que ustedes quieran. Y ya tenemos esta exquisita ensalada para acompañar nuestra pasta boloñesa. Y esto es todo nuestro almuerzo. En el momento de servir, cada uno sazona su ensalada con sal, si le gusta, si quiere agregarle sal. Mire qué ensalada tan deliciosa, tan nutritiva. Y es una ensalada verde, fresca, rica y que nos ayuda a mantener la salud de nuestro cuerpo. Vamos ahora con la pasta que ya la tenemos casi lista. Ponemos a calentar agua y lo único que le agregamos es un poquitín, pero poquitín de sal. Cuando esté bien caliente, agregamos nuestra pasta. En nuestra pasta solamente la vamos a dejar cocinando siete minutos para que nos quede al dente. Ya caliente. Mire, la medida que yo tengo es acá para tres personas. La vamos a dejar que ella misma se vaya escurriendo hasta que caiga completamente a la olla. Vamos a servir nuestra deliciosa pasta. Entonces vamos a servir acá la pasta. Miren qué pura, qué delicia. La podemos servir así o la podemos revolver toda. Aquí la vamos a servir así. Miren. Miren esta delicia. ¡Guau! ¡Qué ricurísima! Miren. Sencillamente una delicia. Quesito por encima. Quesito por encima. Así un dentico que nos quedó. Ya limpiamos el plato. Y tenemos un poquito de perejil en polvo. O le pueden colocar perejil fresco. Digan, si esto no es una delicia. Acompañadita, lógicamente, esta pasta por esta ensalada verde que hicimos deliciosa. ¿Qué opinan ustedes? Escríbanme, por favor. Escriban. Escriban. Escriban en los comentarios cómo les ha parecido esta pasta boloñesa tan fácil. Tan fácil. Ahora agreguémoslo así que nos quede prolija. Podemos limpiar. Y un buen producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!